La ciudad de Salvador de Bahía de Todos los Santos es una de las urbes más emblemáticas de Brasil y fue su primera capital en la época colonial y dejó de serlo en el año de 1763. También conocida como la Roma Negra por la gran cantidad de iglesias y ser la metrópoli, con más personas de color fuera de África, Salvador de Bahía es una ciudad en la que han convergido la cultura europea, africana y amerindia. La capital de Bahía se divide en Ciudad Alta y Ciudad Baja. Su contacto se produce a través del histórico Elevador La Cerda. El Centro Histórico Pelo Grimio, cuyo nombre alude a un instrumento de tortura y escarnio público, es un mosaico de colores con vistosas construcciones coloniales. En 1588, aquí se instaló el primer mercado de esclavos en América. La ciudad de la alegría es reconocida por albergar el carnaval más grande del mundo y la zona de Río Vermelo es el epicentro de su vida nocturna. ¡Gracias! ¡Gracias!